Hoy voy a dar una enseñanza tocante el agradecimiento porque si hay un pueblo, si hay un pueblo en todo el mundo que debe de ser agradecidos, somos nosotros. Somos nosotros. We should be the most thankful people in the world. Y tenemos que aprender a ser agradecidos y tenemos muchas razones por qué ser agradecidos. El día de la historia o parte de la historia del día de acción de gracias que nosotros debemos ser agradecidos todo el año no no más esperar un día pero es bonito que esta nación celebra un día de agradecimiento y la historia es que cuando llegaron los pilgrims, los pelegrinos, ellos llegaron en el invierno, tiempo de frío. Y no se bajaron del barco, se quedaron en el barco y muchos murieron en el barco porque era tan frío y no tenían suficiente comida y las cosas que necesitaban. Ya entró la primavera y se bajaron, llegaron a tierra y un milagro de Dios, hubieron muchos milagros que sucedió entre ellos pero uno de los milagros que sucedió es que recuerda ellos son casi los primeros a llegar a este continente y se encontraron con lo que nosotros decimos un indio o un como diríamos a Native American, un americano nativo que hablaba inglés, que hablaba inglés. Imagínate la costa del Atlántico, ellos podían llegar desde arriba, desde allá New Hampshire, por allá hasta Florida y donde llegaron se encuentran con un indio y el indio hablaba inglés y el siguiente día el indio trajo otro americano nativo que hablaba inglés y la historia es que a él lo habían secuestrado, lo habían llevado como esclavo a Europa y en Europa se escapó y trabajó, creo que estaba en Inglaterra, trabajó, aprendió inglés, trabajó, ahorró dinero para poder regresarse al continente de América y entonces él le enseñó a los pelegrinos como siembrar y cosechar, como trabajar la tierra, como cultivar, como sobrevivir y los introdujo a unos tribus de indios y ellos fueron amigos por más de 48 años, es parte de la historia y en sobrevivir el primer año decidieron de hacer una fiesta y celebraron por tres días, por tres días en agradecimiento que Dios los había guardado y los había protegido y después de eso a través de la historia de Estados Unidos pues diferentes ocasiones hacían tiempo a darle gracias a Dios y había una mujer muy famosa que ahorita se me escapa su nombre pero es famosa porque ella fue la que escribió el canto famoso que le cantamos a los niños Mary had a little lamb, Mary had a little lamb, no se los voy a cantar porque, but anyways y ella le escribía a los gobernadores, a los senadores, a los presidentes que Estados Unidos debe de tener un día oficial de agradecimiento y al fin el presidente Abraham Lincoln hizo la declaración y la declaración fue que el cuarto jueves de cada noviembre iba a ser establecido para tomar una pausa para darle gracias a Dios y así es como nació en inglés le llamamos Thanksgiving Day, día de agradecimiento aquí en Estados Unidos y en este momento vamos a, porque tenemos muchas razones por qué ser agradecido si tú estás en este país debes de ser agradecido, hoy en la mañana yo me desperté y prendí la luz y prendió, gloria a Dios y estaba frío y puse allí el calentón y la casa empezó a calentarse y fui a lavarme mi cara y mis dientes y el agua estaba bien fría, puse el agua caliente y empezó a salir agua caliente, en ningún momento el gobierno me corta la agua en ningún momento nos quitan la electricidad y si anoche, no tuve ganas, pero si anoche hubiera tenido las ganas de levantarme a las dos de la mañana e ir a Water Burger y comprarme un Water Burger de dos carnes con queso, sin cebolla, no me gusta la cebolla con jalapenos, porque si tiene que tener jalapenos I could have gone, hubiera ido, no hubiera tenido miedo que algo me va a pasar simplemente hubiera ido a agarrar mi Water Burger y regresar a la casa a comer y si hubiera hecho eso, le hubiera tenido que traer uno a mi esposa también, right? You know, like that, porque la amo mucho pero todo con confianza, sin miedo es bonito vivir en esta nación es la razón porque muchos de ustedes o como en mi caso, antes pasados nuestros antes pasados hicieron el esfuerzo de dejar sus tierras, sus terrenos lo que conocían para venir y buscar una vida mejor en este momento vamos a tomar un minuto a simplemente empezar a darle gracias a Dios por las muchas, muchas bendiciones que nos ha dado gracias Dios Padre, gracias thank you Lord, gracias Señor, gracias te damos gracias que estamos en esta nación tan linda tanta libertad y seguridad y oportunidades y ayuda y gracias Señor gracias que hoy esta mañana pudimos llegar a tu casa de oración sin miedo sin temor y te alabamos y te adoramos y ahora vamos a estudiar tu palabra y y aún podemos ofrendar sin tener miedo de discriminación o tenerle miedo a las autoridades que bendición thank you Lord gracias que nuestras familias están aquí con nosotros y si tu familia no está contigo dile gracias que tu familia va a estar contigo en la iglesia gracias Señor thank you Lord gracias que un día tuviste misericordia sobre un miserable pecador como yo y me llamaste gracias que un día abriste mis ojos y abriste mis oídos y pude responder a tu llamado gracias que en tu misericordia enviaste a tu hijo unigénito quien vino a buscar y encontrar lo que se había perdido y me encontró a mí gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tu gracia gracias por tu favor gracias Señor thank you Lord gracias 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 in the name of Jesus en el nombre de Jesús amen 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 vamos a darles un fuerte aplauso un agradecimiento me hice un té pero lo siento bien caliente ahora tengo miedo de tomar oh ya si lo hice bien caliente hay un hay un como se dice en inglés como se dice en español password contra contraseña hay un contraseña para entrar a la presencia de Dios hay gente en la iglesia años y no saben que hay una contraseña para entrar a la presencia de Dios el premio mayor es de pasarnos tiempo en la presencia de Dios tú vienes a la iglesia y cuando venimos nos ponemos a una rutina y si no canta el que normalmente canta como me gusta como canta el otro y si no predica el que normalmente predica como ah estuvo bien pero yo vine para escuchar al pastor o yo vine para esto o lo que sea pero la verdad es que el premio mayor the ultimate prize no es quien canto no canto no es que canto mi favorito cantante no es que predicó mi favorito predicador yo sé que yo soy su favorito we're not going to go there right now no no ese no es el premio mayor el premio mayor es que cuando venimos a la casa de nuestro padre celestial que nos podamos pasar tiempo en la presencia de nuestro padre celestial ese es el premio mayor that is the ultimate prize mi meta como pastor es no solamente darles la verdad que encontramos en las escrituras pero también ayudar a guiarlos a la presencia de Dios el cielo es el cielo por la presencia de Dios que es lo que hace el cielo bonito pues hay calles de oro mar de cristal dice que dice la palabra que hay una puerta hecha de una perla imagínate eso de una perla hecha la puerta van a haber colores que no nos podemos imaginar sonidos que no nos podemos imaginar vas a sentir cosas que en este mundo nunca has sentido vas a experimentar cosas que en este mundo nunca vas a experimentar cuando voy a ir a México le digo a los muchachos hey voy a ir a México los trabajadores les digo voy a ir a México y ahí en inglés les digo the old one not the new one el viejo no el nuevo pero les voy a decir que he ido a Nuevo México y no hay mucho nuevo en Nuevo México pero en el cielo todo es nuevo todo es bonito y siempre es nuevo pero todo eso no es lo que es bello del cielo no es lo bonito del cielo lo bonito del cielo lo que hace el cielo el cielo es la presencia de Dios que te vas a pasar una eternidad en la presencia de Dios si Dios estuviera esperándonos en una trela abandonada toda caída sabes que ahí fuera el cielo that would be heaven porque es lo importante es la presencia de Dios y yo quiero ayudarles de entrar y llegar y pasarte tiempo no en mi presencia sino que en la presencia de Dios y por eso es importante venir a la iglesia porque cuando venimos a la iglesia Dios habita en las alabanzas de su pueblo quiere decir que él está aquí tenemos la promesa de Jesús que nos dice que donde hay dos o tres congregados en mi nombre yo ahí estoy cuando nos congregamos no en el nombre de la iglesia del pueblo no en el nombre del pastor Rubén no en el nombre de la familia Villarreal no, no cuando nos congregamos en el nombre de Cristo Jesús Jesús dice I'm there yo estoy allí en medio de ellos y de ahí tenemos la promesa la iglesia tiene la promesa que mientras que la iglesia esté aquí tenemos la promesa del Espíritu Santo soy el premio mayor cuando venimos a la iglesia lo importante cuando tú y yo venimos a congregarnos juntos es la presencia de Dios dice Salmos 100 versículo 4 verse 4 entrad por sus puertas con que con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle y bendecid su nombre que es la contraseña para entrar a la presencia de Dios alguien ayúdame lo encontraron allí gracias 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 cuando era niño muchos de ustedes saben que yo tengo una hermana menor un año menor que yo fuimos a la primaria secundaria la prepa colegio juntos siempre estuvimos bien pegados pero de ahí tengo un hermano mayor cuatro años mayor que yo fuimos a la primaria juntos pero de ahí de allí la secundaria y prepa entonces cuatro o cinco años es una edad de diferencia medio raro cuando yo él tenía trece adolescente pues yo apenas tenía siete o ocho ocho nueve yo tenía nueve cuando yo era un adolescente trece pues él ya tenía diecisiete dieciocho yo apenas iba entrando al high school él ya estaba en el colegio hizo siempre como toros y esa es la frase que nosotros los tejanos usamos siempre nos andábamos picando y a veces él iba pasando y yo de ahí le ponía mi pie y me decía move muévete yo allí comiendo mi sandwich mis doritos con tabasco sauce tomando mi sweet tea y le decía en inglés what's the password que es la contraseña alguien ayúdame que era la contraseña alguien ayúdame please please por favor pero no él me hacía así como si me iba a pegar y yo no pues pasale pasale como no pasale go ahead pass by hay un contraseña para que tú y yo podamos entrar a la presencia de Dios es ser agradecidos es darle gracias es decirle gracias 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 si ustedes notan antes de predicar oro casi la misma oración y en la oración yo les estoy ayudando porque constantemente yo les estoy diciendo dile gracias dile gracias dile gracias aún antes de atar y reprender todo espíritu inmundo que viene a molestar y perturbar que es lo que le digo le digo Dios gracias gracias porque nos has dado poder y autoridad gracias no voy a ir a atar y reprender un espíritu inmundo sin que Dios esté conmigo pero si quiero que la presencia de Dios esté conmigo para ir y atar y reprender y mandar un espíritu inmundo a esos lugares vacíos y secos que Dios ha preparado yo necesito la presencia de Dios en mi vida yo necesito que Dios vaya conmigo y yo sé que si yo le empiezo a darle gracias a mi Abba Padre Él va a estar conmigo su presencia va a estar con nosotros He's going to be with us Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanzas alabadle y bendecid su nombre déjame decirte algo del agradecimiento no puedes expresar agradecimiento sin alegría y gozo no puedes expresar agradecimiento sin alegría y sin gozo imagínate que yo hago algo por ti y ahí tú vienes y me dices thanks no get away from me yo hago algo por ti y con una sonrisa mira pones algo para mis chicles en mis manos y tú me dices here you go pastor Ruben here you go y tienes una sonrisa yo eso lo recibo pero si yo hago algo por ti y tú me quieres bendecir con mil dólares hoy ninguna thank you Julio y tú me quieres bendecir conmigo pero me lo traes como here sabes que yo lo agaro y te lo aviento para atrás yo no necesito eso prefiero que me des una peseta con una sonrisa de que me des mil dólares pero todo en mal humor cara larga como si tomases jugo de limón antes de venir y hablar conmigo no thank you la alegría y el gozo I'm sorry el agradecimiento se expresa con alegría y con gozo alabanza es con alegría y con gozo cuando cuando David venció a Goliat yo estoy seguro que el ejército de Israel gritaron un grito de júbilo y lo hicieron con alegría y gozo y lo hicieron que bueno que este huerco hizo lo que nosotros no podíamos hacer estoy seguro que fue con alegría y con gozo diciendo ahora si ellos van a ser nuestros esclavos nosotros no vamos a ser el esclavo de ellos alabanza adoraciones con alegría y con gozo y agradecimiento se expresa con alegría y con gozo aprende a decir gracias gracias si tú te sientes un poco deprimido en estos meses noviembre diciembre enero hay un nube que viene sobre la gente estos meses mucha gente pasan por un tipo de depresión tristeza piensan en sus familias especialmente esos años que hemos perdido muchas familias han perdido un ser amado piensan en sus seres amados que no van a estar aquí en navidad y en otros pues no han trabajado y como le vamos a comprar los Christmas a los niños y etc como se dice en español en inglés decimos melancholy alguien sabe que es melancholy como melancholia algo así noviembre diciembre enero hay como ese mover ese sentir yo te voy a ayudar I'm going to help you si tú quieres conquistar eso si tú quieres vencer eso si tú quieres sobrepasar eso pásate tiempo con tus manos levantando haz una sonrisa y empieza a decir gracias gracias Dios Padre gracias gracias por lo que has hecho por mí gracias gracias pero sonríe smile sonríe sonríe tú vas a ver que Dios te va a llenar de alegría te va a llenar de gozo te va a llenar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento en una ocasión no te has preguntado cómo es Abba Padre cómo es Dios pues unos creen que Dios está allá como como allá en el cielo y bien serio y como un viejito con una barba grande y y y un garote y cuando te portas mal de allá del cielo hay gente que creen eso hay gente que no vienen a la iglesia por esa razón creen que si vienen a la iglesia es como que si del cielo Dios les va a mandar un relámpago si eso fuera verdad ninguno de nosotros estuviéramos aquí esta mañana cómo es Abba como padre si Rebecca o Raquel o Ruth lloran yo quiero llorar y si ellas están tristes yo me pongo triste anoche llegué de la iglesia tenía hambre me senté a comer y Nayeli andaba ocupada y y la baby estaba en en un asiento que ella tiene y me andaba viendo y se puso a llorar y de ahí se puso a llorar porque quería que la cargara y y me levanté y fui a agarrarla y dice a Nelly ahorita llego no no es ok yo la voy a agarrar porque porque a mí no la puedo escuchar llorando y al mismo tiempo si se están riendo se están sonriendo están felices están alegres cómo creen que yo me siento yo también me siento con alegría y con gozo yo también me sonrío a veces ellas se están riendo yo no sé de qué se están riendo pero yo también me río y me encanta cuando estoy trabajando o estoy lejos Nelly me manda fotos o videos de ellas jugando de ellas riéndose de como decimos en inglés just being silly y eso es que no soy un buen padre en comparación a mi padre celestial anoche tenía una copa era pura casualidad y la copa la copa decía papisaurus que soy como un dinosaurio papá y de ahí dice como un papá normal pero mejor I'm like a normal dad but I'm better like that y de ahí es como un dinosaurio y tres chiquitos persiguiendo al dinosaurio y tienen los nombres de Ruth Raquel y Rebecca si yo soy así con mis hijas imagínate tu padre celestial que es nuestro buen padre como él será con nosotros tú crees que cuando tú lloras él te ve y te dicen tú crees que cuando tú estás lleno de alegría cuando tú te estás riendo que él te ve y te hace not impressed no en el salmo 23 cuando dice tu vara y tu callado me infundirían aliento la palabra en el hebreo es la palabra nakcham y nakcham quiere decir suspirir profundo cuando uno suspir profundo en otras palabras yo estoy con un amigo íntimo y él está llorando por algo y cuando él hace ese como un amigo a mí me duele y yo también hago a Dios le duele cuando tú lloras él se da cuenta de tus lágrimas y yo estoy seguro que nuestro buen padre se llena de alegría y gozo cuando nosotros estamos alegres y gozosos especialmente en agradecimiento por todo lo que él ha hecho por nosotros esperan en hebreos capítulo 1 let's go to Hebrews chapter 1 ¿cómo es nuestro Señor Jesucristo? that was Jesus ¿nunca te has preguntado cómo era Jesús de niño? a mí Jesús era niño un tiempo que era niño vamos a celebrar el mes que viene que hubo un tiempo donde nació la Biblia no habla mucho de su niñez pero ¿cómo te imaginas? uno se imagina que Jesús de niño ya 24 horas 7 días a la semana andaba leyendo las escrituras y andaba hablando con los rabinos y Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios arrepiéntate ¿cómo se imaginan a Jesús de adolescente? ¿no se imaginan Jesús de adolescente igual que 24 horas 7 días de la semana orando leyendo la Biblia Dios te bendiga Dios te bendiga nunca salía del templo o de la sinagoga y Dios te bendiga Dios arrepiéntate Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga sana 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 ¿cómo era Jesús de adulto de hombre? cuando caminaban de un pueblo a otro pueblo donde los evangelios no nos enseña de que hablaban o que hicieran o simplemente dice que empezaron aquí y llegaron allá ¿cómo creen que Jesús era en esos espacios? hay gente que se imaginan a Jesús así bien serio bien hablando despacio y profundo y con un voz así bajo serio con la cara larga aunque los evangelios no nos dan una descripción de esas cosas una cosa si nos dicen los evangelios que una y otra vez muchas ocasiones Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos enseñan que a Jesús lo invitaban a las casas gente invitaban a Jesús a sus casas ven a mi casa ven a mi casa Jesús ven tú y tus discípulos vengan vengan a mi casa Jesús vengan a mi casa y Jesús constantemente estaba enseñando dando palabra o sanando en los hogares en las casas de la gente ¿cuándo fue la última vez que tú invitaste a un amargado a tu casa? ven a la casa oh por favor ven a mi casa no voy a ir a esa casa toda caída toda sucia donde avientaste toda la ropa sucia en el closet que voy a ir yo ahí ¿a quién invitas? invitas a los que te hacen reír invitas a los que traen alegría invitas a los que traen paz invitas a los que van a bendecir con razón cada rato le decían ven a Jesús ven a mi casa ven a mi casa ven a mi casa en los noventas hubo un un mover del Espíritu Santo un avivamiento unos dirían sucedió en Alaska y de ahí empezó de manifestarse en en Argentina y de ahí en la Florida y de ahí en Toronto allá en Canadá y en la manifestación el Espíritu Santo estaba cayendo sobre sobre estas iglesias y la gente que llegaban allí y en la manifestación la gente se reían simplemente se empezaban a reír a reír a reír yo he visto videos a mí se ven borrachos nomás riéndose se sentaban y se caían de la risa like riéndose y riéndose Hebreos capítulo 1 versículo 8 Hebrews chapter 1 verse 8 más del hijo dice eso Dios dice del hijo tu trono o Dios Dios le llama al hijo Dios tu trono o Dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino nueve has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios el hijo ha sido ungido por Dios el Dios tuyo con óleo de alegría noten lo que dice más que a tus compañeros Jesús Jesús ha sido ungido con el óleo con el aceite de alegría más que sus compañeros quiere decir que en todo el mundo en todo el mundo en todo el universo el más alegre el más gozoso se llama Cristo Jesús si tú hubieras estado allí en la presencia de Jesús y sus doce discípulos el más alegre el más gozoso hubiera sido Jesús si tú hubieras estado allí cuando Jesús estaba con todos sus discípulos el más alegre el más gozoso es Cristo Jesús porque él ha sido ungido con óleo de alegría más que sus compañeros donde hay dos o tres congregados en mi nombre yo ahí estoy en medio de ellos ¿cuántos creen que Jesús está presente hoy esta mañana? Amen el más alegre el más gozoso presente hoy esta mañana es Cristo Jesús es Jesús Christ es Jesús Christ ¿dónde está Jesús? bueno sabemos que está aquí entre nosotros sabemos que está a la diestra del Padre pero ¿dónde más está Jesús? está en ti en ti está el Espíritu de Cristo the Spirit of Christ is in you a Rebeca y Raquel les encanta luchar conmigo y so luchamos en la cama así luchar como así como lucha libre como estilo triple A right like that dicen son bien tejanas mis hijas real southern girls dicen let's wrestle right let's wrestle y las tumbo y les hago como así jugando así todos con ellas y se levanta Rebeca y le agarra la manita a Raquel y le dice come on sister we can do this right como vente hermanita nosotras podemos o sea juntas podemos ganarle a papi y so un día andábamos luchando y Rebeca empieza a hacer así como que si anda agarrando poder o anda agarrando vuelo o algo y me dice I got I got y dice I got the mind of God right tengo la mente de Dios le digo es verdad mija tú tienes la mente de Cristo Cristo está contigo su espíritu está en ti tú tienes el espíritu de Cristo en ti tú tienes la mente de Cristo estás en la presencia de Cristo y todavía andas con cara larga como que si tomaste jugo de limón amargada como cuando se me enoja Raquelita cruza sus bracitos y me dice I'm mad y se voltea al otro lado I don't know si tú tienes alegría y no tienes gozo pero dices que el más alegre el más gozoso está en ti I don't know what she tell you quizás quizás no entiendes lo que está pasando quizás no entiendes lo que Dios quiere hacer en tu vida si tú dices que tienes la mente del más gozoso del más alegre pero vives amargado vives quejándote vives criticando vives en el chisme algo está muy mal algo está muy mal mal porque el más gozoso el más alegre está con nosotros está en nosotros tenemos su espíritu y tenemos su mente y te voy a decir algo que un día él te va a presentar a su padre celestial he's going to introduce you esperan en Judas uno nomás hay un capítulo en Judas Judas es la carta pequeña antes de entrar a apocalipsis so you can get a revelations and back up puedes llegar a apocalipsis y regresarte un poquito hay hay muchachas que tienen novios muchachos que tienen novias so hay muchachas que tienen vergüenza de sus novios y hay muchachos que tienen vergüenza de sus novias la muchacha le dice al muchacho hey ya hemos sido novios por un año y nunca me has introducido a tu familia nunca me has llevado a tu casa y viene Thanksgiving viene día de acción de gracias so ya convience al muchacho oh gosh ok te voy a llevar allá con mi familia llega al muchacho o vamos con la muchacha la muchacha al fin trae 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 el novio a conocer a la familia right so so llega la muchacha con con el novio y pues ya sabes como es la raza y este que si saben como es la raza y este que que anda vendiendo chocolates o que que quiere aquí dice la muchacha he's 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 no anda pensando en que va a decir right he's 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 my friend que friend que nada te de aquí con eso he's my friend tiene miedo tiene vergüenza de decir que he's my he's my boyfriend he's mi novio y nos vamos a casar pronto right el noviazgo es un paso hacia el matrimonio ok aprenden eso jóvenes noviazgo debe ser un paso hacia el matrimonio ok eso lo guardo para febrero anyways no quiero salir de tema ok tiene vergüenza it's embarrassing dice dice creo que es en hebreos dice hablando de jesús y no se avergonzó de llamarlos hermanos jesús no no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos cuando él te presenta te va a presentar como su hermano this is my brother this is my sister pero yo quiero que ustedes vean algo dice judas uno versículo veinte y cuatro y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio dios nuestro salvador hablando de jesús sea gloria majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amen hablando de jesús nuestro salvador regresamos al versículo veinticuatro nos va a presentar sin mancha delante de su gloria con que con gran alegría no nomás con alegría pero con gran alegría las bodas del cordero van a durar siete años tú crees que todos van a estar ahí todos amargados con la cara larga una fiestón de siete años ni la que era la quinceañera de rubí se recuerda ni la quinceañera de rubí like that nombre ni la quinceañera de rubí duró tanto tiempo así siete años imagínate con alegría y con gozo con gran alegría él te va a presentar tú no tienes alegría y no tienes gozo en tu vida y has estado caminando con Jesús cinco diez quince veinte años no hablo porque has pasado por una tragedia recientemente no hablo en general en general no eres una persona lleno de alegría y de gozo y has estado caminando con Jesús con mucho tiempo algo está pasando yo te voy a ayudar hoy voy a ayudar yo te voy a ayudar cada mañana despiértate levanta tus manos y con una sonrisa di gracias Dios Padre gracias gracias Dios Padre gracias gracias Dios Padre vamos a cerrar nuestras Biblias inclinar nuestros rostros si es posible cierra tus ojos y empieza a darle gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy esta mañana dile gracias que vine a la iglesia gracias que gracias que los hermanos vinieron que bueno si tu familia esta presente pues dile gracias que gran bendición que tu familia este presente gracias 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 que Nayel y las niñas están aquí mis suegros mi mamá gracias que mi hermana y su familia y su familia y mi papá estuvieron presente a las 8 gracias que mi sobrina está aquí en este servicio thank you Lord gracias dile gracias porque él está aquí contigo dile gracias gracias Señor que tú estás aquí con nosotros fiel a tu palabra habitando nuestras alabanzas fiel a tu palabra porque nos hemos congregado en el nombre de Jesús fiel a tu palabra a tu espíritu sobre nosotros entre nosotros y en nosotros yo sé que para muchos estos días feriadas pueden ser difícil pero tú puedes tener gozo y alegría en el Señor si hoy esta mañana tú dices yo necesito esa alegría yo necesito ese gozo hazme el favor de simplemente de levantar su mano en un paso de fe los veo a mi izquierda que Dios me los bendiga sean llenos del gozo y alegría de Dios aquí en el medio que Dios me los bendiga sean llenos del gozo y alegría de Dios aquí a mi derecha que Dios me los bendiga sean llenos del gozo y alegría de Dios allá en el balcón God bless you que Dios me los bendiga be filled with the joy of the Lord sean llenos con la alegría y gozo del Señor quiero invitar a toda la congregación hoy esta mañana vamos todos a levantar nuestras manos let's all raise our hands y empieza a decir gracias Dios Padre Abba gracias Abba Padre gracias gracias Abba gracias gracias ahora te doy el desafío aunque no sientes hacerlo hazlo sonríe y empieza a decir gracias even if you don't feel like it smile and begin to say thank you Heavenly Father sonríe enseña a sus dientes de colgate y empieza a decir gracias gracias Dios Padre thank you Lord gracias gracias Señor por lo que has hecho por mi gracias gracias por tu misericordia gracias por tus bendiciones gracias gracias Señor gracias que me has perdonado gracias que me has restaurado gracias que me has recibido thank you Lord gracias 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 let me pray for you voy a orar por ustedes Dios Padre yo pongo este pueblo en tus manos entramos en días difíciles para muchos pero yo pido que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene cada persona que está al alcance de mi voz y con ese óleo que ungiste a tu hijo amado Cristo Jesús de alegría y de gozo oh derrama ese aceite sobre nosotros llena estos hogares con alegría llena estos hogares con gozo llena estos hogares con paz y en el nombre de Cristo Jesús atamos y reprendemos toda depresión todo mal humor todo amargura todo sentirse triste sentirse bajo no el pueblo sale de aquí llenos de alegría en el nombre de Cristo Jesús amén 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 ¡Gracias!